Una de las palabras para los presidentes del pueblo sobre el pueblo de la calle de los parques de España y de la movilidad de Córdoba, de su grupo de Marcanales y de la entrega del presidente de la asociación de entidad de la Navanta Periornos y de la autonauta y de Juan Lechámenes por Sociedad Rural Pedimos por su colaboración al señor Luciano Andrade que acompañe para entregar lo mismo que la señora María Elisa Meirano Bueno, en este momento están arribando a Canaz los tres representantes de Canaz que han estado en la rural y que salieron campeones de la parte campero, así que le estamos dando la bienvenida vamos a ver cómo les va muchachos, bienvenidos, felicitaciones, bueno ahí están vienen acompañados por una gran comitiva, ahí están entonces los... ¡Felicitaciones, sí! Bueno, ahí llega al Palacio Municipal de Canaz Ahí están entonces los tres representantes de Canaz que llegan al municipio y bueno, que están siendo recibidos en este momento por el Intendente Municipal Bajo aquella luna resigné la tarde y un amor de siempre que nunca quiso dejarme Bueno, estamos en la Municipalidad de Canaz hoy con una muy... con un muy importante acontecimiento podemos decir porque bueno, el año pasado se repitió la nota aquí con Don Crespi pero en este caso creo que tuvimos revancha han finalizado y logrado el título de campeones de aparte campero a nivel nacional así que importantísimo... ¡Aplausos! Importantísimo el galardón Bueno, bienvenidos y felicitaciones Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos Bueno, cuéntenos un poquito la experiencia vivida ya que el año pasado estuvimos muy cerca aquí en Canaz pero bueno, en este caso se logró el campeonato a ver, contanos un poquito las sensaciones, lo que se vivió Y la verdad que es una alegría tremenda porque el sueño de todo... o sea, a lo que nos gusta algo la verdad que el sueño es llegar al máximo entonces este año se nos dio, hace mucho que venimos corriendo hoy casualmente nos acordábamos con él y creo que del 2008 del 2008 del 2008 que venimos corriendo y bueno, se nos dio este año de salir campeón de la prueba así que la verdad, difícil explicarlo con palabras pero... agradecido y contento de haber llegado de haber llegado haciendo lo que nos gusta y bueno, es parte de nosotros, de todo Bueno, si bien hace mucho tiempo que vienen compitiendo ¿cómo se sienten al tener tanto público cerca ahí? porque es mucha gente la que está en la pista central, ¿no? Y bueno, qué sé yo, no se maneja Entrás y te emocionás, sí, es lindo de los lugares donde vamos a correr, la de mayor cantidad de público, digamos pero bueno, linda experiencia siempre que hemos ido es linda y bueno, de hecho este año cumplimos el objetivo y compartirlo con todos los que están acá que todos son parte, digamos, no es un premio nosotros solos todos son parte de algo gente que nos acompañó, la familia, las mujeres que no sé dónde están que son las que nos gritan las vacas cuando no vemos nada Jorge, no quiero nombrar ninguno para no olvidarme nadie pero todos, creo que todos los que están acá son parte de que nosotros hayamos podido llegar así que el premio creo, por lo menos de mi parte, es compartido con todos Cuéntenos un poquito, bueno, de qué se trata esto para la gente por ahí que no está muy al tanto de este deporte cómo es para llegar a esta final cómo transcurre toda la competencia para luego llegar a coronarse campeón, como en este caso El juego es un campeonato nacional que está dividido en cuatro zonas dos de la Patagonia, dos zonas de la Patagonia la central que acá es la zona nuestra y del norte de acá de la zona nuestra vamos clasificando por tiempo que hacemos las corridas y tenés que entrar entre los 40 mejores de toda la zona y de ahí vamos a unos cuartos que le dicen que van 10 equipos a cada lugar y de esos 10 equipos pasan dos a la final o sea, serían 8 equipos de la zona central dos de Patagonia Norte un equipo de Patagonia Norte y uno de Patagonia Sur que había chicos de Calafate y de Neuquén y del norte habían clasificado un chico de Jujuy y bueno, ahí somos 12 equipos y bueno semifinal y final y ahí entre los 12 el más ligero gana ¿Qué tiempo se empleó en esta oportunidad? Y nosotros terminamos con 1.14 ¿La suma de las dos corridas? Nosotros hacemos tres corridas y de las tres corridas te eligen las dos mejores hicimos una de 42 y una de 32 segundos 42 segundos y 32 segundos para sacar las tres baques y bueno, y al segundo le sacamos 6 segundos así que fue, qué sé o sea, no tan apretada Es como una especie de revancha porque el año pasado lo habían logrado en su campeonato y esta fue ya el máximo, ¿no? Sí, yo había tenido la suerte de acá de los chicos del pueblo el que más había ido y me ha ido he salido último, penúltimo muchos chicos de acá hemos ido juntos y bueno, el año pasado tuve a dos segundos de primero y este año se nos dio es un juego que necesita un poco de un poquito de suerte porque si no liga no va a ganar pero bueno y los caballitos que que nos acompañan Ah, con estos mismos caballos fueron los que competieron Ah, muy bien Bueno, ahí el hombre deslizó un dato recién que es importante conocer dice que las mujeres le van gritando las vacas ¿Cómo hacen para para orientarlo con el tema de las vacas? Porque las vacas están marcadas con un número que están pintadas en el lomo tres vacas con el número 1 tres vacas con el número 2 y así sucesivamente y uno de los participantes queda en la puerta y dos salen a buscar la vaca y cada vez que entra la vaca que el número que te designa el curado cambia el portero entonces el público también a veces ayuda y te indica a dónde está la vaca que en las clasificatorias que se van haciendo durante todo el año que el público está al lado del alambre siempre participa en la final no porque bueno está en la leguna está lejos del corral así que bueno ahí te la tenés que arreglar solo es lo que ve es lo que ve bueno no sé para la gente que nos está mirando el micrófono de los medios están a su disposición para que no sé Fernando vos querés preguntar algo más bueno para lo que quieran decir agradecer a los que nos acompañaron agradecer al intendente que nos recibió este y bueno es un juego para nosotros lindo porque es muy familiar acá están los chicos de Ávila ellos han corrido padre hijo y nieto es un o sea para nosotros es un ambiente muy lindo y bueno al que le guste que se prenda que se yo bueno no sé algo más para agregar agradecer a todos por esto que la verdad que me puse más nervioso ahora que cuando entramos al corral la verdad que sí gracias a todos gracias a todos y contentísimo de haber ganado la presión de los medios no es mucho no bueno no sé algo más para decir no no también agradecer lo mismo que él es más fácil andar a caballo que hablar acá pero nada agradecer y compartirlo con todos con todos los que están siempre cada uno tiene su su parte de ayuda de apoyo de acompañarnos de ir a buscar los caballos todo tiene un mucho tiempo por detrás mucho trabajo ¿no? no sé si trabajo es gusto pero pero todos todos aportan los amigos los conocidos mi viejo el patrón de Cacho la gente de él el padre de Fede siempre estamos parando en el campo saliendo de ahí todo el mundo nos acompaña entonces creo que es compartirlo con todos no es solo nuestro esto bueno por último este canal se lo más alto gracias a ustedes tres que que responsabilidad que lindo ¿no? si que se dio también los equipos tienen nombre y bueno hace dos años corremos los tres con estos caballos y bueno le pusimos los canal canalsense como forma de representación del pueblo y que somos los tres acá de canal y que se yo y es lindo cuando vos llegas de otro lado y llegas al pueblo es lindo que te reciban así mejor fuerte el aplauso para los campeones de canals los canalsenses muchas gracias yo quería agregar una cosa este logro no es fácil parece fácil pero no es lo que han logrado los chicos parece pero no es han llegado a varias instancias muchas veces y esta vez se dio y nosotros tenemos la suerte de que nos unen estos animalitos que son los caballos y detrás de cada uno de estos va un proyecto va un sueño que nace el día que nos juntamos y nos empezamos a amansar y soñamos con que alguna vez se dé alguna actividad de esta y somos los locos que cuando venimos viajando comentamos y nos felicitamos por lo bien que anduvo y gracias a Dios hoy es como dicen ellos es un logro compartido porque tenemos la suerte de tener un gran grupo un muy lindo grupo que son muy sanos y esto para nosotros tiene mucho significado así que quedamos muy bien representados el pueblo quedó muy bien representado y le agradezco y los felicito a mis compañeros y amigos y aparte otra otra satisfacción que tenemos los tres es que los vimos nacer y los vimos criarse y los vimos domarse y bueno la verdad que llegar a a a a a obtener este logro con ellos también es una satisfacción es un plus es un plus es un plus para agradecerles nada más orgulloso Canals de ellos yo estaba pensando recién no digo hay 426 pueblos en Córdoba nada más imagínate un campeonato nacional o sea el nombre de Canals representando el país y se han ganado porque son los mejores no tengo no tengo dudas de eso así que bueno como cada cosa que por ahí que sale pero en este me parece que es algo sumamente grande y y que estén representando fijate el hecho porque los caballos pueden tener cualquier nombre no los Canalsenses ese arraigo y ese sentido que tienen ellos acá así que nada finalmente aplaudirlo yo y los aplaudimos todos nuevamente estamos sumamente orgullosos de ustedes muchas gracias ahí hay lo que no pudimos lograr un palero este fue igual amor del monte misterioso que encontré llévame con tu hechizo otra vez si pienso al despertar y puedo presentir cada noche te siento venir ya lista para andar partir y perseguir el encuentro me trajo hasta aquí amor del monte misterioso que encontré me trajo me trajo me trajo me trajo